Vamos a orar también por siete días de ayunos que vamos a hacer en favor de la iglesia pendecostal a cosecha para retenerlo al diablo que está metiendo pecado, amén. El diablo está empujando con el pecado, con el mal testimonio, pero Dios está queriendo salvar al alma, mostrando maravillas, amén. Vamos a orar entonces, vamos a orar también por los siete días de ayunos que comienzan el jueves hasta el día miércoles 7 de febrero, amén.